Buenas tardes estimados usuarios, el día de hoy les vamos a enseñar otra de las tantas regiones disponibles en Netflix, que es el Netflix de Canadá. Esta información es muy importante para aquellos usuarios o personas que ya han migrado la tecnología del rojo y son lo que se llamaría ahora hoy en los Estados Unidos la tendencia de un cortacable o cable cutter, es decir, las personas que ya no tienen dependencia de la televisión por cable. Como hay tanto contenido disponible en internet, se hace más difícil porque pueden encontrar películas que uno desee ver, así que aquí les vamos a enseñar usando la DNS que ya ustedes conocen, la cual hemos hablado anteriormente, cómo cambiar a otras regiones digamos de Netflix. Vamos a entrar al canal de Netflix ya nosotros sentíamos nuestra DNS a Canadá, así que el día de hoy van a ver Netflix Canadá. Hace un par de días estábamos en Netflix Latinoamérica, estamos aquí en Panamá, hace dos semanas estuvimos en el Netflix de Estados Unidos, hicimos un video de Netflix de Estados Unidos, ahora le vamos a enseñar Canadá. Ustedes van a apreciar que él se está actualizado automáticamente porque él detectó que estamos en Canadá. ¿Por qué el Netflix de Canadá? Se preguntarán. Bueno, Netflix varía su contenido dependiendo de la región. Para darles una idea, el Netflix de Estados Unidos presenta todas las series americanas, mucho más recientes que el resto de los Netflix, porque la gente en Estados Unidos le da más seguimiento a lo que son las series de televisión. Así que cada vez que sale una temporada nueva de alguna serie americana, ustedes las van a encontrar primero en el Netflix de Estados Unidos. Sin embargo, en Canadá es lo opuesto. La gente en Canadá se inclina más a ver series que tienen que ver mucho con la BBC, o sea, series inglesas, también ven series americanas, así que se actualizan bastante, pero no tan rápido como las de Netflix de Estados Unidos, pero el público que nadie hace es un público más orientado hacia las películas, así que ellos actualizan mucho más frecuentemente la biblioteca de películas. Por lo menos aquí les vamos a enseñar. Ya ustedes ven que Star Trek Into Darkness del año pasado ya está disponible. Hansel y Gretel, el Amazing Spider-Man, que es la última del 2012, Viaja del Centro de la Tierra, House of Cards también, ya está otro día, otro día para morir, que es de la serie de Die Hard del 2013. O sea, hay muchas películas nuevas que no están en el Netflix de Estados Unidos ni en el Netflix de América Latina. Jack Reacher, Los Magníficos, la última de Los Magníficos, Apalooza, Vaqueros contra alienígenas, está la última de Ultramundo, La Furia de los Titanes, Río, la más reciente. O sea, hay mucho contenido variado actualizado en lo que es películas en el Netflix de Canadá. Sin embargo, si ustedes quieren ver series, les recomendaríamos que fueran a lo que es el Netflix de Estados Unidos. Aquí pueden ver The Hit del 2013, Hanko que es el 2008, otra The Cruise del 13, la última de Sherlock Holmes que es el 2011. O sea, hay muchas películas bastante recientes en el Netflix de Canadá. ¿Y cómo ustedes se van a dar cuenta que están en el Netflix de Canadá? Muy sencilla. Si nosotros acabamos de aplicar colores como World Wars y que es otra muy popular, le damos a Enter y vamos a la opción de audios y subtítulos. Ustedes van a apreciar que aparece Canadian French. Estamos en Canadá, estamos viendo la película con sonido en inglés. También está la opción en Dolby, si ustedes tienen un teatro en casa, que es otra ventaja, que muchas de las películas en el Netflix tienen la opción de sonido Dolby. Aquí estamos en el exterior porque estamos en las cocinas del televisor porque tienen los subtítulos en inglés o en francés, canadiense. Así que, bueno, ya lo saben, aquí está, lo acaban de ver. Netflix en Canadá, contenido original, películas más recientes. Así que no duden en seguir visitando nuestra página web, nuestro canal en YouTube. Tenemos ahora un grupo en Facebook y también tenemos un grupo en Google+. Síganlo, van a encontrar muchísimo contenido. Yo sé que no se van a defraudar porque todas las semanas estamos subiendo videos para que ustedes les saquen lo máximo de provecho a su rojo. Gracias y hasta la próxima.